Rafael, siempre, hemos estado hablando durante un rato, bueno, casi siempre de montes, somos unos enfermos del monte y bueno, pues siempre hemos estado hablando de esto. También hemos criticado muchas veces el sistema universitario, el sistema funcionarial, etcétera, etcétera, pero yo creo que compartimos muchos vectores comunes, Rafael y Lino. Bueno, pero mirad, en mis viajes a lo largo de estos años para realizar la serie documental que dirijo, como sabéis, me gusta mucho hablar con la gente donde estoy, me gusta preguntarles casi siempre, casi siempre, casi siempre, qué recordar de la escuela, qué recordar de la escuela. Ahora, recientemente, en Canarias, estaba hace dos semanas, preguntaba a uno de los jefes de servicio, oye, qué recordar de la escuela. Dice, pues de la escuela recordamos cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y luego algunas veces apuntan y dicen, pero para mí, fíjate, el profesor que más me ha llenado a lo largo de mi carrera profesional en la escuela ha sido Rafael Serrada. Eso significa que hay que darle la enhorabuena a Rafael, porque no solo has sido capaz de mantener un nivel altísimo de docencia e investigación durante todos estos años en la escuela, sino que además has dejado poso en muchas generaciones de ingenieros de Montes que ocupan puestos muy importantes. Por tanto, y por esa razón, te doy mi más cordial enhorabuena y te deseo lo mejor a partir de hoy. Muchas gracias, Rafael. Ahora empieza el acto, empezarán vuestras intervenciones. Yo me tendré que ir porque tengo dos o tres reuniones y luego me sumo otra vez. Y le paso la palabra a Valentín, que será el moderador del acto. Muchas gracias a todos. Hasta ahora. Gracias.